Pues muy feo lo que acaba de pasar Déjenme les enseño Nos avisan que aquí en la hacienda de Tallagua De repente se cayó una rama de aguacate De un árbol de aguacate Pero vean, vean lo que pasó Vean, de allá se partió Parece como que se arrancó Nomás dijo Y alcanzó a romper Estas columnas de cantera Y acá también Hay otra otra O sea, vean, esto normalmente Pues es un techo, ¿no? Normal, como hasta allá Y está a mi altura No me voy a meter Porque todavía no está estable Pero Sí está gacho Ya llegaron los muchachos Y el gordo a supervisar Ya andan Quitando la rama Para poder levantar las columnas Miren, ya El riesgo inmediato Que era el árbol ya se quitó Ya se está estabilizando esto Y esto pues se va a tener que cambiar Pero las columnas sobrevivieron Y toda la estructura de la hacienda También Bien